Estudio indica que fumar hace que envejezcamos más rápido. Un nuevo estudio con casi medio millón de participantes ha revelado una conexión alarmante entre el tabaquismo y el envejecimiento celular. Los hallazgos presentados en el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea indican que el hábito de fumar puede acelerar el proceso de envejecimiento al acortar los telómeros, los fragmentos finales de los cromosomas en los glóbulos blancos del sistema inmunológico humano. En el contexto celular, los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que protegen los extremos de los cromosomas. A medida que las células se dividen, los telómeros se acortan gradualmente, lo que eventualmente impide que las células se dividan con éxito y en última instancia conduce a su muerte, un proceso esencial en el envejecimiento. Los investigadores analizaron si había una relación causal entre el tabaquismo y la longitud de los telómeros de los leucocitos utilizando un método llamado aleatorización membeliana que utiliza variaciones genéticas heredadas para investigar dicha relación. Los resultados fueron concluyentes. Fumar se relacionó significativamente con una longitud más corta de los telómeros, mientras que los esfumadores y aquellos que nunca habían fumado mantenían longitudes normales. Además, se encontró una correlación directa entre la cantidad de cigarrillos fumados y la aceleración del acortamiento de los telómeros. La importancia de esta investigación radica en que el acortamiento de los telómeros de los leucocitos se ha relacionado previamente con diversas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y pérdida muscular. Esto sugiere que el impacto del tabaquismo en la longitud de los telómeros puede desempeñar un papel crucial en el desarrollo de estas enfermedades, aunque se necesitan más investigaciones para comprender los mecanismos exactos.